Uy, no, 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 esta no es, esta no es la música. No, pero esta es una canción de mi hija, eh, R, por favor. R, el devocional es a las 7 y eso. Sí, ya. Ahora sí. Esto sí dan ganas de ser sensual. Ah, en la pareja más romántica. Hola, bebé, buenos días. Uy. Para todos los oyentes de Tropicana, cuando son las 8 y cuarto, quiero estar con ella, así en un cuarto. Y ahora con ese look de la vendedora de rosas, que rico. Tiene esa look de Patita, la del barrio, en su mayor esplendor, con esa look de Freezer, volviéndose Saiyajin. Me encanta. Bienvenido, maestro. Mor. ¿Maestro? Maestro. Maestro Millaga, no es el otro. Mor. ¿Cómo estás, bebé? Estoy muy tristecita, mor. Ay, qué picado. ¿Y por qué estás triste por lo que te echaste en el pelo, bebé? No, mor, estoy tristecita porque fui de la estilista y yo le dije que quería verme como... ¿Cómo qué, mi hija? Como Paulina Rubio, la chica de oro. ¿Qué querías verte como Paulina Rubio, la chica dorada, mija? ¿Y por qué estás triste? No, pues porque quedé como pa' quitarla en el barrio, mor. Pero, 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 mor. ¿Qué pasó? Mor, mira que también te quisiera decir algo que hace mucho rato no te decía. Ay. De pronto, amor, bebé, cuchi cuchi. No, mor. ¿Por qué no dejas de ser tan pa' pasiva? Ay, qué bonita. ¿Pero me lo está diciendo a mí o al canasto de R&R que está ahí en la consola? Al R&R que me encanta. ¿A qué? Me encantaría que nos encerráramos en un motel de Álamos. Ay, sí, pero... E hiciéramos cosas que nunca en la vida hayamos hecho. Uy, pero ¿cómo qué? Pagar previón. Ay, no, bebé. Quisiera hacer cosas prohibidas contigo. A ver. Pero ya no te necesito. Tu humor no me hace falta. Ya, control ese bebé. Porque estás delante mío y usted ahí queriendo estar con R&R. Yo quisiera llevarte de pronto hablando de un motel por allá en Cuadrapicha que es como más baratico la hora, mija. Ir por allá, dejar la bicicleta parquea abajo. No, y la vez pasada me tocó. Sí, ¿verdad? Ay, no. Horrible, totalmente horrible. Y sabes que lo peor es que llegó y le dijo al vigilante en la entrada, señor. ¿Me puede cuidar la bicicleta que yo no me demoro? Horrible. No, y más horrible que de verdad no se demoró. Y entrarte agachada con una bolsa en la cabeza. En la cabeza. Qué vergüenza tan horrible cuando fue a pagar la habitación con un billete de 100.000. Y ni el señor no tenía vuelta. Sí, señor. Y me puso a mí que fuera habitación por habitación. Señor, tiene que me cambie este billete. Todo por el amor, bebé. Pero llevarte ese motel, como te dije, a la bicicleta abajo, ponerte una bolsa de Carrefour en la cabeza para que quede chévere y entrar a esa habitación. Cuando estaba Carrefour en Colombia, ese chiste hubiera aguantado mucho. Sí, pero ya no. Sí, ese ya no. Y entrar. Y hacerte la pose de Nairo Quintana. ¡Uy! 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 ¡Uy, esa es brava! Esa es brava. La de Nairo Quintana, o sea que, que tocándome me vas a llevar desde Boyacá hasta España. No, bebé. Entonces. Llevarte hasta la montaña, hacerte dos tours y llegar hasta la punta. ¿Qué? Sí, sí, amor. Amor, quisiera que, quisiera que hiciéramos un homenaje para Julio Jaramillo, amor. ¿Cómo así? Entre tu relación y yo, le hagamos un homenaje a Julio Jaramillo. Porque un homenaje entre los dos al maestro Julio Jaramillo, bebé. Sí, amor, y que entre los dos haya reminiscencias y algo más. Que tengamos, así se llamaba un programa. Uy, pero están como viejos. ¡No, no, no! Yo conozco desde dos de millones. Así se llamaba un programa en Florencia, es que reminiscencias y algo más. Reminiscencias no puede ser. Y solo había reminiscencias porque nunca había algo más. El programa acababa rápido, no había nunca algo más. Amor, quisiéramos, quisiera, quisiéramos reminiscencias, amor. Y que tú me veas rondando tu esquina. Uy, esa canción es hermosa. Así como te he amado ayer y hoy. Uy, bebé, te la estás toda. Porque cuando tú llegas a mi cuerpo, es prácticamente cuando llora mi guitarra. Uy, pero vea. Pero sabes, en serio, amor, que me gustaría caminar contigo por un senderito de amor. Uy, tú estás como en bobando, bebé. Mor, y si no me quieres amar, odiame, mor. Uf, odiame por ti. Amor, tú sabes que es lo único malo amor. Eh, ¿qué será? Que contigo uno se encierra en un motel, tú te desnudas y no se usan cinco centavos. Ya nomás, ya nomás, no me gusta, Julio. Y se llama Tropicana.